¿Qué fue la visita del consejo? Como la votación. Por ahí las leyes son difíciles de votar y por ahí no. Estuve sentada en el asiento del presidente. Sentarse en las bancas y... Y... Que nos sacaron fotos. Me gustó el escáner que estaba a la entrada. Me gustó la asiento de los concejales. Me gustó cuando hicimos un agua a favor. Me encanta. Me encanta porque en el aula trabajamos estos temas. Pero vivenciarlos es totalmente diferente. Esto los entusiasma un montón a los chicos. Todos lo ven en los libros y en forma teórica. Y lo que uno por ahí les puede aportar o lo que saben. Pero verlo en vivo y en directo es como muy copado, como dicen ellos. Felices. Les encanta. Primero salir a pasear. Y después ver esto que para ellos, ellos no tienen acceso a estos lugares. Así que está bueno que los puedan recibir, vivenciar, ponerse en el lugar de... Me llamó mucho la atención que nos recibieran los concejales. ¿Sí? Eso me gustó. Lo agradezco un montón. Y esto, ¿no? De que ellos se puedan sentar en las bancas y vivenciar el trabajo que hacen los concejales. ¿No? Así que eso estuvo genial. Genial. ¿Qué fue lo que más te gustó de hoy? Que vamos a salir en televisión.